Desde hoy hasta el próximo 1 de diciembre, tenemos una nueva campaña por parte de Acelar, la Asociación de Empresarios de Laredo, en marcha. Es la campaña de Black Friday, la favorita del presidente de Acelar, Rafa Aires. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. De todas las americanadas que hay, esta es la que no te gusta. Nada. Eres muy aficionado a la americanada de Halloween, pero esta no te va. A nivel comercial me parece que nos mata. A nivel comercial nos mata. Yo creo que, fíjate, yo creo que lo piensas tú y lo piensan todos los comerciantes, lo que pasa que es ya una ola a la que no os podéis dejar de subir. A ver, nos subimos, yo saco descuentos, todo el mundo saca descuentos, pero es tal el volumen de ventas que pierdes en esta semana, bueno, semana, dos semanas, porque lo van alargando ya cada vez, los centros comerciales y todo el mundo lo alarga ya, dentro poco va a ser todo el mes. Te mata, te mata completamente el mes de noviembre y lo más preocupante es que te mata las navidades. Claro, hay muchísima gente que aprovecha el Black Friday, aquí cada uno nos ponemos en nuestro lugar, entonces los consumidores decimos, ah, pues aprovecho y adelanto regalos, adelanto compras específicas para la Navidad y eso a los comercios le quita poder adquisitivo, le quita capacidad de ganancia. A los comercios les hace mucho daño, pero luego imagínate que tienes una tienda de textil, a textil le haces muchísimo daño en esta campaña, pero llega a pasar unas ambidades y tienes que hacer las rebajas. O sea, es que el textil está más tocado que nosotros, es que es una verdadera pasada la situación como está y el Black Friday no ayuda para nada. Pero no le dais la espalda en acelar, a pesar de ello, y yo siempre digo que estas campañas que hacéis en acelar, la de Black Friday, el día de la madre, el día del padre, el día de los enamorados, son campañas en realidad un poco para premiar la fidelidad del cliente. Para premiar el consumo, sí, para premiar el que venga, se gasta el dinero aquí y no se lo gaste dinero en una página web, lógicamente que es importante, es importante incentivar la venta en la red. Premiar el consumo local y el, además, si yo siempre que hablo, es que ya son muchos años entrevistándote, entonces siempre que hablamos de compra, tú siempre dices, compra local, si podéis en Laredo y si no, cada uno en su pueblo, siempre dices eso, pero en comercio local. Sí, sí, yo lo voy diciendo siempre y a mi hija el otro día me decía lo mismo, le iba explicando... Ya la vas explicando, si es muy pequeña todavía. No, 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 unas señoras mayores que iban detrás se reían cuando se lo iba explicando. No, no, que te tienes que gastar el dinero en la pueblo. Y siempre el dinero aquí. Sí, eso sí que es verdadera economía circular, ¿no? Dar de comer a la gente. No, no, y hay que enseñarles ya desde pequeño que siempre es mucho más importante gastarse el dinero en el negocio, en el comercio local que en cualquier otro lado. Luchar contra los gigantes de internet es muy difícil, luchar contra el comercio electrónico es tremendamente difícil, pero es verdad que el comercio local, y yo creo que no está de más que lo recordemos, aporta una serie de valores que eso no te lo aporta la compra online. Eso es, eso es. A ver, el comercio local tenemos un servicio, tenemos una postventa, tenemos determinadas cosas que no te lo puede dar nadie más. Y tenemos que combatirlo así, o sea, esa es nuestra forma de combatir la poca personalidad que tiene la venta online. Tenemos, sobre todo el asesoramiento, porque depende de lo que vayamos a comprar, pero fíjate de todo, yo que soy muy ropera y me gusta mucho la ropa, yo siempre digo que yo soy una tía que a mí me gusta como cliente que me atiendan, pero que me atiendan no me refiero a rollo Pretty Woman y que me hagan la pelota, no, que me atiendan, que me asesoren, ¿qué querías? Yo te explico, tengo esto, esto y esto, lo digo de verdad, a mí me gusta que me atiendan. A ver, yo me encanta que haya gente que le gusta, y eso es lo que buscamos la gente, que quiere hacer el asesoramiento y que quiere un servicio postventa. Tú te compras un electrodoméstico en cualquiera de las barreterías que tenemos, te compras cualquier cosa y el servicio postventas, yo lo considero súper importante y tenerlo aquí a mano es fundamental. Sobre todo porque el día que desaparezca y ya no lo tengamos a mano, será cuando lo echemos de menos, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Y cada vez el comercio tradicional va desapareciendo poco a poco porque el daño es irreparable, el daño es irreparable. Nos mantendremos y yo creo que la constancia va a ser tienda que dé servicios y esa es la tienda que va, yo creo que se va a mantener con más facilidad, pero es muy importante tener que, o sea, dar el servicio, dar servicio de reparación, de asesoramiento, de un tipo de servicios, lo que no depende de una página web. La asesora, mira, yo cuando digo lo de que me gusta que me atienden, es verdad que me gusta que me opero en todo, que he dicho lo de soy muy rompera, pero tú vas a comprarte un aspirador. Entonces a mí me gusta que el dependiente me diga, pero tú, ¿cuánto es tu casa de grande? ¿Cuántas alfombras tienes? Pues mira, con este de 120 euros vas fenomenal. ¿Qué me has dicho? ¿Que tienes todo enmoquetado hasta el baño? Yo, necesitas algo más potente. Yo creo que el comercio cercano es el que mejor te va a asesorar porque es el que te va a ver la cara después. No hay mayor publicidad que un cliente satisfecho. Y que además hacemos una cosa. Yo te cuento, por ejemplo, en el caso de informática. Yo no vendo el ordenador barato, 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 que sé que va a dar problemas, o determinadas marcas, o determinadas componentes, porque al final te traen problemas y te traen discusiones. Y eso mi cliente lo agradece. Al final el cliente viene, compra en mi tienda y sabe que no va a haber un problema. Lo lógico es que no haya un problema por lo que le he vendido. Por lo que le he vendido. Tú te vas a un centro comercial, te vas a una página web y el comercial que te está vendiendo, la página web, lo que sea, te van a ir a lo que más margen de beneficio les da. Si has rompado o no, dentro de dos años. Les da igual. Y vete a quejar que dentro de dos años el comercial que esté será otro diferente. Bueno, te lo van a cambiar en dos semanas, pero en dos semanas el comercial es diferente. En la página web no tienes... Bueno, tienes un chat, un robot que igual te contesta. Pero no tienes esa atención de vuelve a mi tienda y te voy a atender yo, que yo te lo vendí, que yo te... Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y yo creo que es la forma que tenemos de combatir todo lo que es página online. Y estamos hablando de comercio, que la campaña Black Friday... Bueno, ahora te pregunto qué establecimientos están o se han adherido a la campaña, pero también pasa en hostelería. Eso de llegar a tu bar habitual y que te digan Inés con leche o te lo pongo descafeinado que ya han pasado las 5 y sé que luego no duermes. Eso también mola. Eso sí, eso sí. Nosotros, yo soy de los que desayunan en la Bedo y llegar a la cafetería y que me ponga ya prácticamente todo lo que tomo, eso me encanta. A mí me encanta. Y que te traten por tu nombre y la atención personalizada. Eso a todo el mundo le gusta. Eso de luego. Yo creo que, además, en el caso de hostelería, por ejemplo, es un poco lo que hace que vuelvas a un sitio, la sensación de un poco de hogar. Estoy aquí, estoy un poco en casa. Mi parte de la calle, pero que es mi casa. No, no, en hostelería eso lo hacen muy bien. Y la hostelería, la Bedo, sigo diciendo, que siempre diría que es muy buena y potente. Venga, ¿cuántos establecimientos forman parte de esta campaña de Black Friday? Tenemos 32. ¿De qué tipo? De todos. Tenemos hostelería y comercio. Tenemos hostelería para el Black Friday también. Al final es premiar el consumo. Premiar que el sábado te vayas de cena o que te quedes a comer en la Aredo mientras te vas de compras. Pero la cosa es premiar el consumo en la Aredo esa semana. 800 euros en premio. ¿Repartidos cómo? Cuatro premios de 100 y un premio de 400. Yo el viernes, no, el jueves creo que lo contaba en COPE, la semana pasada lo contaba en COPE, y les decía a los oyentes, espero no haberme equivocado. Ojo que no te van a dar cuatro billetes de 100. Te van a dar dinero a celar, que lo llamáis vosotros. Para consumir, te vamos a dar dinero a celar para consumir los negocios participantes en esta campaña. Esto está muy bien también recordarlo. Hay negocios de todo tipo. O sea, tienes ferreterías, tiendas de ropa, hostelería, tienes de todo, de todo tipo. O sea, que no hay ningún problema, que donde lo que quieras comprar, lo vas a poder comprar. Estamos en, bueno, pues estamos un poco en la recta complicada para un Laredo, porque estamos en pleno invierno. Hoy es así como un día, pues un poco ejemplo de ello, ¿no? Así noviembre, sales a la puerta del negocio a las 8 de la tarde y te comen los lobos. Las tardes ya son complicadas. Ya las tardes se oscurecen muy pronto. Ya de por sí, desde la pandemia, las tardes eran muy difíciles y en invierno más. En invierno es... Si no hay negocios, no hay bares abiertos, la calle es muy oscura. Da mucho miedo. A pesar de eso, ¿somos clientes fieles? ¿Hay buena clientela en Laredo? Yo, lo que es el negocio, sí. Yo creo que cuando voy a determinar los negocios que siempre voy en Laredo, yo creo que sí, la clientela es bastante fiel. Tenemos clientela, además, seguimos siendo cabecera comarca, aunque poco a poco lo vamos perdiendo, y tenemos clientes de todos lados, de limpias, de ampuero, ramales, y son bastante fieles. De Soba tenemos unos cuantos. Sí, hay muchos clientes de Soba. De Soba, sí. De Soba te dieron mucha gente. Todo eso, este tipo de municipios, tienen muchísima costumbre de venir a Laredo, pero sigue siendo su lugar de referencia para las compras. De momento, esperemos que siga siendo durante mucho tiempo. Rafa, yo no soy partidaria de ignorar el elefante rosa en mitad del salón, entonces hay aquí como un elefante rosa en mitad del plato, y te tengo que preguntar por él. ¿Qué ha pasado con la encuesta interna que iba a hacer a Celar en referencia a la ola, que ahora le han dado por llamarla RAP, pero bueno, que viene a ser lo de cobrarnos por aparcar? Son mis iniciales, eso lo llamo mal. Ay, ¿son tus iniciales? Lo llamo fatal. A ver... Escucha, Rafa, ¿cuál es el segundo papillo? Porro, como suena. ¿Porro? Sí, sí, sí. No, no, lo mío es bien fácil. No se me va a olvidar nunca. No, no, no. Al final, hemos tenido varias presentaciones, el alcalde lo ha resumido más de una vez. Hemos tenido varias presentaciones, la primera presentación que solo estuvo junta directiva, hicimos un resumen, de ese resumen, si es verdad que la tendencia era más al no que al sí, y hubo luego una presentación posterior a todos los asociados, que el alcalde invitó a todos los asociados. En esa presentación hubo más cambios de la presentación, que nos habían hecho la directiva, y hubo un cambio que yo creo que fue bastante claro, que fue el de dejar que solo fuesen cuatro meses. Bueno, pues son cuatro meses, no es solo el verano, porque cuando el Aredo tiene más afluencia de gente... El verano, dentro de mi opinión, son dos meses. La viabilidad de la ola hace que tenga que ser cuatro meses. La viabilidad, por lo que yo entiendo, que el alcalde nos hizo llegar. Bueno, pero la viabilidad es para que le salga rentable a la empresa que lo explote. Claro, pero si no, no te va a venir nadie. Claro, el alcalde ya conseguimos que quitase, por lo menos quitó todo el resto del año, y volvimos a sacar otra vez la votación. En esa votación hubo una tendencia, un vuelco total, y ahora mayoritariamente la asociación ha votado que sí. A votado que sí. Tengo que decir, porque luego las redes sociales, yo soy de los que lee redes sociales, se enfada mucho, es mentira que nos hayan comprado con 40.000 euros con bonos comercio, eso es mentira, porque ahora en las redes sociales determinadas personas bastante influyentes, que tienen bastante tirón, sí les ha dado por decir que nos han comprado, eso es totalmente mentira, es un compromiso que el alcalde nos dijo, 40.000 euros en bonos comercio, como hacen cualquier otra población, otra población que con la ola serían más factibles. Pues Laredo lleva haciendo bonos comercio desde la pandemia. No, hicimos una vez solo en pandemia nada más. Laredo, perdón, Colindres o Castro ha hecho varios años bonos comercio. Pero no deja de ser una promesa, eso siempre lo he dicho, lo digo en los grupos de WhatsApp de mi asociación, que no deja de ser una promesa, una promesa que el alcalde, este alcalde nos lo ha prometido, pero es que igual dentro de tres años viene otro alcalde y dice que no lo da. O sea, no está escrito en el RAP, en la ordenanza. Eso no es cierto. O sea, el vuelco realmente y esa tendencia de voto, que ha sido bastante clara, ha sido con el quitar todo el año. Con el quitar todo el año. Ahora veremos. Ahora vamos a estar aquí... Tú eres de los que opina que una regulación del aparcamiento no va a ser beneficioso para tú, personalmente, Rafa Aires, porro, para el comercio y la hostelería de Laredo, ¿no? A ver, yo opino así. Me toca defender la postura contraria. Yo sí es verdad. Bueno, te toca defenderlo. Es verdad que la mayoría de aceleró ahora mismo. ¿Cree que sí? Pues ya está. Sí, sí, sí. A ver, a mí me toca defender ahora la postura contraria. A mí ahora mismo, ya dentro de lo que hay, el mayor miedo que tengo es que es mucho tiempo de prueba. Ese es el mayor miedo que tengo. Son 10-15 años que nos vamos a meter en una ola que no hay vuelta atrás. Que no hay vuelta atrás. Pero la mayoría de los asociados han dicho que sí. Y no me queda otra que asumirlo y que vamos a ver lo que pasa. Estaremos aquí para ver, para analizar, a ver cuántos negocios, cómo afectan los negocios, como, que igual salimos y nos sorprende y todo el mundo que viene pues compra como un campeón. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Son cuatro meses. Bueno, tendremos una prueba en Semana Santa porque Semana Santa también está incluida. Y vamos a ver qué pasa con Semana Santa. Semana Santa, que habitualmente tú sueles decir que por lo que sea es como un termómetro de cómo va a ir el verano en Laredo, el año que viene si se adjudica la ola porque esto evidentemente tiene que ir a pleno. No sé si dará tiempo a llevarlo al pleno ordinario del día 28, sino el alcalde, por lo menos aquí en esta casa, en esa silla en la que estás tú aquí sentado, dijo que lo llevaría a un pleno extraordinario. No sé si dará tiempo sinceramente a adjudicarlo antes de Semana Santa. Entiendo que sí, pero Semana Santa se convertirá en este caso en un termómetro del verano y en un termómetro de la regulación de aparcamento. A ver, vamos a ver lo que pasa. Yo no entiendo de tiempos en el ayuntamiento, no entiendo de ordenanzas, no sé si van a ir justos o no. Tampoco me va a meter donde no sé bien. Yo estoy convencido que la Semana Santa va a ser una prueba. Va a ser una prueba, veremos qué pasa con la gente. A mí me da mucho miedo la gente de la comarca, que yo creo que es la que va a ser más reacia a bajar. El turista, el que viene de Bilbao, al final vendrá, comerá, pagará la ola y veremos a ver qué pasa. Me da más miedo la gente de la comarca. Tú hablas de eso, cuando dices la gente de la comarca, te refieres... Limpias, Ampuero, Ramales, esa clientela que tenemos. Aquí hay muchos, digamos, semivecinos de Laredo que pasan el día aquí, que hacen las compras, que vienen a tomar unos vinos un martes, pero que no viven en Laredo, viven en Liendo, en Limpias, aquí alrededor. Yo tengo el miedo por no saber lo que va a pasar. Tengo el miedo y las consecuencias siempre pueden ser malas. De momento tengo ese miedo, es lo que te estoy diciendo. Ahora me toca estar callado, reconocer la derrota, la derrota sobre mi opinión. Sí, sí, te he entendido. Yo te he entendido, pero acláralo. Y ver, a ver, cómo evoluciona. Que igual me estoy, me equivoco, y es lo que te digo, igual me equivoco y es todo genial. Y ojalá me equivoque y sea todo genial. Vamos a ver, vamos a ver. Sí es verdad que la opinión ha sido bastante clara en esta segunda tanda de votaciones y ha ganado el sí. Ha ganado el sí. Vamos a ver, vamos a ver si me equivoco. Bueno, falta ver también además qué es lo que se lleva a pleno definitivamente, qué se aprueba, luego tiene que haber un periodo de alegaciones, etcétera, pero en principio, sobre todo hay una cosa que nos falta saber en general a todos, o yo por lo menos todavía no lo sé, que son los montantes, los precios. De eso no sabemos. A ver, nosotros lo único que nos han dicho, la parte que nos han comentado, es que va a salir el equivalente al impuesto municipal. Vale, una persona que no tenga el coche aquí empadronado, que tenga su segunda vivienda, va a tener que pagar el equivalente al impuesto municipal si quieren todo el aredo. Si no, nos hicieron un ejemplo que no sé si eran 60 cada zona, en tema de segunda vivienda, 75 cada zona o una zona y el doble las tres zonas. Los trabajadores nos dijeron que iba a tener un descuento, nos vinieron a decir más o menos unos 60 una zona, 120 las tres zonas, pero nos dijeron por encima, en ningún momento nos dijeron costes. y tema coste de minutos en diferentes zonas, colores, tal, no lo han expuesto. Es que no sabemos, no sabemos nada de costes, de precios. Bueno, sabemos que serían cuatro meses, más la Semana Santa, así que previsiblemente en Semana Santa veremos ese termómetro de la Ola Rap y termómetro también del verano en Laredo, que tú siempre dices eso, que la Semana Santa nos da pistas de cómo va a ser el verano. Rafa, Black Friday, que no se nos olvide, premio a nuestras compras, a nuestra fidelidad hasta el día 1 de diciembre, que se anime la gente y la compra a la Galocale, que hace falta. No, no, que compren desde luego en Black Friday y si no compren en Black Friday van a tener una campaña de Navidad estupenda. ¿Ya estáis preparándola en Acelar? Sí, a ver, hemos tenido un contacto con Berto, con la concejal, para no puentearnos, para ver qué... Y están ahora mismo entre Berto, Tamara y la directiva, pues estamos viendo un poquito qué escoger. Pero bueno, la campaña de los SMIL y las diferentes actividades que pongamos. Venga, nos tocará la siguiente vez hablar de eso o de algo más si es menester. De lo que quieras, ya sabes que ya me lo puedes preguntar. eso ya lo sé, que se te puede preguntar de lo que sea y además eres muy sincero siempre, que eso siempre es de agradecer. Rafa Ires, presidente de Acelar, gracias por habernos visitado esta noche, un placer. Gracias a vosotros. Alto en el camino, pausa y seguimos.